el mar negro definitivamente es muy importante para entender este conflicto pero no solamente el mar negro sino también el mar báltico porque miren que el mar negro limita con persia entonces desde ahí podemos ver que está cerquita la india de los mongoles el imperio de la china y cuando hablamos del mar báltico inexorablemente ahí encontramos a tres países que en este momento también están en el ojo del huracán que son ucrania suez y polonia limitando con rusia y el mar báltico que también se constituye al igual que el mar negro en un asunto de identidad en un asunto de expansionismo en cambio es si miramos la posición geográfica del mar blanco podemos ver que ya está muy lejos de kiev también está lejos de moscú está más cerca de san petersburgo y de arcángel entonces el mar blanco mire que no se menciona tanto en este conflicto como los otros dos y sobre todo como el mar báltico y hay otro mar que queda cerquita de rusia y de lo que era el imperio persa esa época que es el mar caspio podemos ver que todo esto influye bastante en la construcción de identidad en la formación de sociedades sedentarias en la formación de las ciudades de las fuertes capacidades militares de las expansiones hacia el este que empiezan en tara en 1594 y también en cómo se pasa del principado de moscú a la formación del imperio ruso zarista con iván 4 alias el terrible entonces vamos a escuchar otro testimonio más la campaña de sviatoslav primero fue hacia el sur hacia los balcanes con ayuda de los bizantinos el príncipe se enfrentó y derrotó a boris segundo de bulgaria sin embargo mientras estaba ocupado con esto los bizantinos le traicionaron y enviaron a los pechenegos a kiev y la seguieron en el año 968 los chivitas lograron frenar el ataque y olga envió una carta a su hijo advirtiéndole de toda la movida sviatoslav tuvo que volver a kiev y logró derrotar definitivamente a los pechenegos que intentaban tomar la ciudad olga murió poco después y sviatoslav decidió trasladar la capital de kiev a pereyaslamets en la desembocadura del río danubio en lo que hoy es rumanía porque pues porque aquella ciudad era un centro comercial muy importante donde abundaba el oro la seda y el vino así como la fruta griega los caballos húngaros la miel y los esclavos en el año es muy interesante ahí el tema del río del danubio incluso hay una canción muy famosa que se llama noches de un gría que dice a orillas del danubio y cuenta una especie de historia de amor a orillas del danubio y desde acá empezamos a ver la importancia no solamente estos mares que hemos mencionado sino también de ríos porque a partir de los ríos se construye la identidad de las más adelante llamadas naciones autónomas y acá también podemos ver cómo se involucran en estos conflictos desde la edad media de pueblos como los rumanos como los húngaros como los polacos y más adelante veremos también lo que pasa con los checoslovacos cuando no quieren hacer parte del pacto de varsovia y los soviéticos los obligan obligan a húngaros a checoslovacos y a polacos a unirse al pacto de varsovia que es la contraparte de la otan en 1970 es de atos la atacó el imperio vicentino gobernado por el emperador juan sinistres puso en sitio la ciudad de adrianópolis pero las puertas vicentinas lideradas por el general bardas escleros logró un contraataque exitoso en la batalla de arcadiópolis es de atos la tuvo que retroceder y se retiró a los colonos allí los vicentinos siguieron a los rus durante 65 días hasta que el príncipe decidió llegar a un acuerdo con el emperador él se retiraría de los balcanes a cambio de alimentos y de una huida segura sin embargo el emperador juan no iba a cumplir su palabra ahí podemos ver que las zonas de confrontación siguen siendo las mismas que siguen compitiendo los balcanes y claro una zona entre más recursos naturales tenga va a ser más perseguida por los imperios y esto lo vemos desde la antigüedad no solamente desde la edad media por eso es interesante ubicar el conflicto desde esta época y ver también como estos escandinavos que formaron el primer estado en quien también se enfrentaban con los bizantinos que eran ya muy poderosos al ser el imperio romano oriental que en la clase pasada vimos cómo nacen los bizantinos bueno acá vamos a analizar otra cosita que me parece muy interesante y es como esta serie de tribus siempre requerían del imperio que las defendiera porque las tribus que no tenían un imperio eran absorbidas por otros imperios entonces miren que este conflicto no es para nada nuevo y acá yo quiero que pensemos también como las fronteras son inventos irracionales fanáticos eso de hacerse matar por la patria es de las mayores aberraciones que uno puede encontrar la patria es un invento de tarados mentales como se dice en la película martin hache y no es por insultar a los que crean la patria pero la patria es algo totalmente arbitrario y después de haber tenido tantas guerras entre ellas las dos guerras mundiales la guerra fría todavía seguimos matándonos por la patria y no aprendemos la lección que definitivamente lo que en una época perteneció a un país luego perteneció a otro entonces Venezuela, Ecuador y Panamá hicieron parte de la Gran Colombia pero luego se independizaron entonces es como matarnos con los venezolanos, con los ecuatorianos, con los panamerios que por volver a construir la Gran Colombia y eso se vuelve algo bastante absurdo o que haya una región de Colombia que se crean venezolanos o que haya una región de Ecuador que se crean colombianos o sea eso no tiene sentido pero hay que entenderlo más allá del fanatismo y por eso estamos tratando de mirar el tema históricamente